Exactamente no sé qué pasó Te conocí en una tarde Brillabas como el sol Mientras cantaba el amor Tu dulce voz me acompañaba Como amigos así comenzó Entre tus ojos encontré mi verdadero amor Y me abriste un espacio Para colar en tu corazón Me diste tu sonrisa y tu voz Con un acorde me inspiré Tomé esta guitarra, dibujé tus curvas sobre un papel Y así empezó esta canción Y me enamoré por primera vez Siento que esto apenas comienza Y me enamoré así de tu piel La que yo llevaba en mis sueños Me enamoré sin pensar Me enamoré con solo mirar Pasaron días enteros sin ti Me está matando no verte ni si puedas venir Te extraño tanto Te enamoraré Debo intentarlo Que tú eres mi vida y sé Que tú eres mi vida y sé Acá distante te siento y no te puedo mentir Que hoy eres lo mejor Que ha llegado a mi corazón Me diste tu sonrisa y tu voz Con un acorde me inspiré Tomé esta guitarra, dibujé tus curvas sobre un papel Y así empezó esta canción Y me enamoré por primera vez Siento que esto apenas comienza Y me enamoré por primera vez Y me enamoré así de tu piel La que yo llevaba en mis sueños Me enamoré sin pensar Me enamoré con solo mirar Y me enamoré sin pensar La que yo llevaba en mis sueños Y me enamoré sin pensar Y me enamoré sin pensar